Cuarta teoría, creacionismo progresivo. ¿Qué nos dice el creacionismo progresivo? Que Dios creó, o más bien, también es llamada la teoría de los días eras, que en lugar de ser considerados los días como 24 horas, que son nuestros días actuales, los días, dice esta teoría, a los que se refiere la escritura, son días eras de miles o millones de años. Y esta teoría, hermanos, trata de poner en armonía las eras que según la ciencia, o los siglos que según la ciencia tiene el mundo, la edad de la Tierra, que según la ciencia dice, con la Biblia. Y entonces dice que en lugar de ser días de 24 horas, pudieron haber cintos días de miles, de millones de años. Y entonces, de esa manera tratan de armonizar, ¿verdad?, estos dos puntos de vista. Ahora, la pregunta es, hermanos, teoría de la evolución teísta, teoría de la interrupción, teoría del creacionismo por decreto, y teoría del creacionismo progresivo. ¿Cuál de estas teorías es la que nosotros adoptamos? Por decreto. Se llaman teorías, ¿verdad?, porque se presentan como algo que no puede ser comprobado al 100%, pero nosotros, hermanos, no necesitamos comprobación científica para creer lo que dice la Biblia. Y nosotros creemos que tal como lo dice la Biblia, al mandato de Dios, al decir Dios, hágase, el poder de Dios es suficiente como para que la creación haya obedecido a la voz de Dios, para que se creara de la nada y en el momento y en el instante, de manera instantánea. Dios no tiene necesidad de miles de años para crear la tierra, sino que Dios lo creó con su simple palabra. Claro, hermanos, no dudamos que a lo mejor el tiempo fue distinto al tiempo que nosotros hoy en día consideramos, porque recordemos que aún no estaban, las lumbreras fueron creadas en un tiempo, ¿verdad?, el primer día, y el segundo día, y tercer día, y vas realizándose una creación que se va complementando cada vez más, pero creemos que Dios, al decir que que se creara, se creó, pura es. Sí. Entonces, creemos, hermanos, en el creacionismo por decreto, y decimos, para nosotros ya no es una teoría, sino esa es nuestra fe. Bien, dentro de la creación, hermanos, yo les voy a pedir que me levanten sus trabajos, por favor. Levántelos de manera que yo pueda verlos. Sí. Muy bien. Muy bien. Como que recordaron cuando estaban en la primaria, ¿verdad? Sí. En la primaria, ¿verdad? No, hermanos, para decidirme está difícil. El asunto está difícil. Miren, ahorita al finalizar de la clase vamos a dar chance para que, porque en realidad no me puedo, este, iba a pasar unos tres, cuatro, pero no me puedo decir. Así que guárdanlo tan quieto, entonces, y ahorita regresamos. ¿Mande? No, pues, sí, vamos a avanzar y voy a procurar hacerlo rápido para después, para terminar la clase, poder ver sus obras. Literalmente, obras de arte. Mi hijo cumple años en noviembre. Si pudiera hacerme una piñata así de arte. Ok. Sí, veinte dólares. Ah, bueno, me sale más barato que en México. Ok. Hablando de la creación del universo, hermanos, es la antesala para hablar de la creación del hombre. Hay un tema específico que quisiera que viéramos respecto a la creación del hombre. Para empezar, debemos identificar las características de la creación del hombre. La creación del hombre, hermanos, fue planeada. Dijo Dios, hagamos al hombre. Dios lo estableció, Dios lo planeó. Aún antes de crear el mundo, Dios tenía en mente al hombre. Fue una creación directa distinta a la creación del universo. En la creación del universo encontramos el decreto, hágase. En la creación del hombre encontramos, hermanos, que es Dios mismo quien toma del polvo de la tierra. Hablamos de una creación directa. Que hizo Dios directamente. No fue por palabra, sino fue por... Vamos a usar este antropomorfismo por mano de Dios. Esta fue una creación especial. Distinta. Fue una creación en la cual, podemos decir, Dios le puso esmero. Pero también porque la expresión es a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El hecho de que haya sido una creación conforme a la imagen de Dios. Conforme al diseño de Dios. Fue una creación inmediata. Dios lo formó. Dice que al terminar de formarlo, sopló en él aliento de vida. Fue el hombre un ser viviente. Y este, hermanos, se dice que es una obra en dos facetas. ¿Por qué? Dios creó al hombre. Le dio vida. Pero después dice en la escritura que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Por ejemplo, la creación del hombre hubiese estado incompleta si no creara a la cereza del pastelado. O la fresa del pastelado. Lo que usted quiere, échele la culpa si quiere. Échele la culpa, hermano. No sería lo mismo. No es bueno. Bueno, es decir, en mis palabras, hermanos, el hombre no funciona igual sin mujer que con mujer. Hay una diferencia, hermano. Bueno, eso no habrá en dos facetas. Cuando crea la mujer, entonces dice que varón y hembra los creó. Creó varón y hembra. Es decir, y sabemos que es, hermanos. Hablamos de las dos facetas porque cuando habla del hombre, habla en un sentido general. Sobre esa creación del hombre. Pero es distinta la creación del hombre y la creación de la mujer. Usted lo sabe, el hombre, el polvo de la tierra, la mujer. De la costilla, material más resistente, más fuerte, más duradero. Pero esas dos facetas, hombre y mujer, hablan de la misma creación. La creación de la humanidad. Y así se considera en la Biblia. Varón y hembra los creó. Decimos, es una creación distinta a la creación del universo. La Biblia dice que Dios los creó a imagen de Dios. Ahora, ¿qué es la imagen de Dios, hermanos? ¿Qué es la imagen de Dios? Primero vamos a entender que la misma Biblia dice que es la creación del hombre, un diseño que Dios ha establecido y un diseño en el cual se está proyectando Dios mismo a través de la creación del hombre. También la Biblia dice que esa imagen fue transmitida a los descendientes de Adán. Que no fue solamente una imagen para Adán y Eva, sino algo que pudiese tracer de generación a generación. Que es esa imagen la que le da valor a la vida del hombre. Que esa imagen le da autoridad y que esa imagen no es hermano, quitada al momento en que el hombre peca. Solamente es una imagen distorsionada. Pero no se pierde totalmente la imagen de Dios en el hombre, sino que cuando el hombre peca, solo se distorsiona esa imagen. Y a través del plan redentor de Cristo o del Padre, a través de Jesucristo, es que esa imagen puede ser restaurada. Santiago 3.9 dice que esa imagen de Dios en el hombre debe ser respetada y bendecida.